Guapetones y guapetonas, ¿qué tal? Lo prometido es deuda y ya os traigo aquí el top 7 de documentales sobre hip hop. Lo primero que tengo que decir es que en 7 no puedo meter tampoco todo. Seguro que me dejo alguno, pero 7 es el número que he escogido, ¿vale? Lo otro que os tengo que decir es que es mi top, entonces yo creo que esos 7 los tenéis que ver. Lógicamente si hay alguno que no sale es porque este no es vuestro top. Lo digo porque cuando hice el top 7 de películas de hip hop todo el mundo me decía ¿Te has dejado Get Rich or Die Tryin'? ¡Ey! 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 Pues a lo mejor si en vez de un top 7 hubiera hecho un top 10, pues la de Get Rich or Die Tryin' estaría dentro del top 10. Aunque ahora que lo pienso, ¿qué cojones? Es mala, no puede estar en un top. Dicho esto, empezamos. Basta de castillos en el aire. Esa época se ha acabado. Busco lo real. Hago letras sobre el bronze. En el número 7 tenemos el rap, el pulso de la calle. El título original de este documental era Looking for the Perfect Beat, que realmente mola más. Lo que pasa es que aquí se tradujo a eso no sé por qué. Que esté en el número 7 no quiere decir que sea malo, al contrario. Yo creo que es un documental muy fácil de poner a cualquier persona que esté fuera del hip hop. Básicamente porque está editado de manera muy rápida, toca un poco todos los temas, tanto los elementos como la historia que rodeaba en aquel momento al hip hop. Además lo podéis encontrar por todos lados, en YouTube, hay gente que ya lo ha doblado, lo ha metido ahí. Está muy fácil de encontrar. Sin duda es esencial verlo, aunque mucha gente que a lo mejor ya lleva tiempo en el hip hop tampoco va a descubrir nada nuevo en ese documental. Pero por lo bien que está hecho, tiene que estar dentro de la lista. Número 6, Tupac Resurrection. A ver, mi idea no era meter documentales sobre artistas concretos, en plan biopic. Básicamente porque hay un montón y considero que como no tocan todo en general, digamos, sino un artista en concreto, creo que no son muy buenos. Para este top digo. Pero sin duda Tupac, hay que decir que Tupac llegó a mucha más gente de fuera del hip hop. Mucha gente ha empezado a escuchar este tipo de música gracias a Tupac y eso hay que tenerlo en cuenta. Aparte de eso hay que decir que el documental está muy bien hecho. Las escenas escogidas, los testimonios de la gente de su alrededor, puedes ver a Snoop Dogg o Yada Pinkett, la mujer de Will Smith, cómo se emocionan cuando hablan de él. Pero lo más fuerte sin duda del documental es que está relatado por él. O sea, la voz que suena es la voz de Tupac. Yo no sé si es un imitador, yo no sé si es verdad que está vivo todavía. Realmente no sé cómo lo hacen, pero eso hace que el documental te entre mucho porque él te está explicando. Incluso cuando se muere te lo está explicando él. Sin duda es un documental muy emocionante y que te explica realmente la vida de Tupac y toda la historia de Tupac muy bien dicha. En el 5 tenemos Beats, Rines and Life, la historia de Tupac y Quest. Ya he repetido antes que no quería entrar en documentales solo de un grupo concreto o de un artista concreto, pero este documental se ve en muchas otras cosas. No solo la historia de este gran grupo del rap, sino que este documental está hecho 20 años después de ese éxito. El reencuentro entre ellos, los testimonios que hay, el cómo algo tan underground se convirtió en algo tan comercial para llenar pabellones y salas grandes, los rifirrafes entre un grupo porque no es lo mismo un artista solista que un grupo entero. O sea, que básicamente es un documental de ellos pero en el cual se aprenden muchas otras cosas. Así que creo que lo tenéis que ver. En el número 4 tenemos Scratch. A Scratch le tengo un cariño muy especial, es un documental que me encantó. También tengo que decir que de la mitad para el final es como muy específico para los DJs. Quiero decir, si no te interesa mucho el tema Tour Tablet, el tema Scratch y demás, quizá de la mitad para el final lo puedes encontrar un poco cargante. Pero la primera parte del documental es impecable. Realmente cómo lo explican, cómo te meten dentro de la historia, los personajes que salen. Además, yo soy muy de las cosas originales con subtítulos, pero tengo que decir que al doblaje de Scratch se le acaba cogiendo cariño. De hecho, yo estuve los primeros meses que vi el documental con los colegas que lo habíamos visto, pues hablando con frases que habíamos escuchado en ese documental. Así que Scratch es obligatorio para todo el mundo. Pero es que si eres DJ, más aún. En el número 3, Something from Nothing, The Art of Rap, el arte del rap. Esto es un documental conducido por Ice-T que se dedica a visitar a todos los MCs de todas las épocas para saber de su experiencia en el rap. Cómo empezaron, cómo fue la primera vez que escribieron una rima, las técnicas que utilizan, las manías de cada uno a la hora de escribir o de explicar algo. Este documental es pláticamente obligatorio para todo el mundo que quieras rapear o que estés rapeando. Porque incluso hay un momento del documental que simpatizas con alguno de los artistas porque siempre hay alguno que hace algo que tú haces. Muy bien editado, muy buena música, testimonios súper curiosos y súper divertidos y sin duda se aprende un montón. En el número 2 tenemos Hip Hop Evolution. Muchos de vosotros ya me lo habíais comentado en muchos vídeos que me viera esta serie documental de Netflix. La verdad es que la acabé de ver hace muy poco y es impresionante. Está muy bien explicado, muy bien editado y una cosa que me pasaba hace mucho con un documental que me explican cosas que realmente no tenía ni idea. He aprendido un montón y mira que llevo años en esto con anécdotas que unen perfectamente las épocas, las diferentes épocas. Pensad que han hecho cuatro episodios y se han quedado en el Gangsta Rap de Los Ángeles. O sea que tenemos Hip Hop Evolution para rato. Sin duda el formato es genial y aparte yo creo que han entrevistado a gente que no se había entrevistado nunca y eso lo convierte en un documental pues muy competente. Así que los que tengáis Netflix o no, buscarlo por internet porque Hip Hop Evolution lo tenéis que ver ya. Esto es prácticamente obligatorio. Y es de agradecer que a día de hoy todavía se hagan cosas así. Y en el número uno, Style Wars. Style Wars pasa un poco como Scratch, ¿no? Que quizás sea demasiado específica con el graffiti o con el breakdance. Pero realmente he conseguido que incluso cogiendo esos dos temas te metas realmente en el espíritu del hip hop. La razón por la que lo he puesto en el número uno, aparte de lo épico que es y por lo esencial que es para cualquier persona que forme parte de esto, es porque se rodó en esa época. Quiero decir, se respira todo como muy fresco, ¿no? Si tú ves un documental de ahora empiezas a ver entrevistas a gente que ya está muy mayor de aquella época. Pero ahí todo lo que ves es como muy reciente. Es como que lo están viviendo en ese momento y te lo están contando. Así que sin duda es un documental que te explica bien claro cómo explotó todo, ¿no? Cómo fue ese Big Bang. Y al igual que os dije en el Top 7 que Wild Style y Bill Street tenían que estar en vuestra estantería guardar un sitio para Style Wars porque es como la trilogía que tenéis que tener obligatoriamente. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el Top 7 de documentales. El próximo Top supongo que será de las películas que tratan más sobre el gueto, sobre los barrios. Así que ya sabéis, si os ha gustado, le dais al like. Podéis comentar aquí abajo lo que pensáis y si hay algún documental que debería estar en este Top. Pero ya sabéis que lo más importante es suscribirse al canal. Ya sabéis que, me repito, pero es que realmente llegamos siempre a más gente y eso realmente a mí me exige más curro, más vídeos y más material. Así que mientras más seamos, más Sitofón TV va a haber. Hoy os tengo que dar 19.519 gracias. Estamos casi llegando a los 20.000. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!